¡Cállate nada, hombre! ¿Cómo te llamas? Omar, ¿Has de ir? ¡Vámonos! 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 ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Vámonos! 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 comte ya bebé ya bebé ya bebé ya bebé Jgry jgod Jgido ¿Puedes ir a la casa para que te lleve? ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Déjame? No, no. ¡Déjame! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es el hombre? ¡Aquí! 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 ¡No, aquí, aquí! ¡Tále, papá! ¡Amar! ¡Omar! ¡Amar, ¿ством emí? ¿Está bien...? Pa wantar la calvaita. ¿Está bien, honor? ¡Amar, está bien! ¡erá. ¿Pero? 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 ¡Mamá! ¡Omr! ¡Está bien! ¡Mamá! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!